Jorge Javier Vázquez suelta una bomba en zarzuela. La reina Leticia es el objetivo final. La polémica que gira alrededor de la reina Leticia, 51 años, a raíz de los mensajes publicados por Jaime del Burgo parece no tener un pronto final, causando que diferentes medios de comunicación, tanto de índole nacional como internacional, sostengan que la imagen de la monarca está en caída libre. Sin embargo, es Jorge Javier Vázquez, 53 años, quien decidió dar su veredicto. Desde que el presentador terminó su labor en Telecinco, se ha mantenido al margen de la vida pública, evitando involucrarse en asuntos que no estén directamente relacionados con él. No obstante, el presente de la monarca no le es indiferente a nadie, en especial para el ex-presentador de Sálvame, que en reiteradas oportunidades dejó al descubierto que no es monárquico. La opinión de Jorge Javier Vázquez sobre la reina Leticia alerta a zarzuela. Lejos de señalar a la reina Leticia por el escándalo en el que está involucrada en el último mes debido a su excuñado, el presentador decidió, a través de su blog de «Lecturas», defenderla y exponer que fue la única responsable de poner en lo alto el honor de la Casa Real, a pesar de haber sido juzgada y humillada en numerosas ocasiones por los propios Borbones. Hay que valorar otra variante. Tras una ardua batalla, Leticia ha conseguido destruir a todos sus enemigos. Ha ganado todas las guerras y aquellos que la atacan lo hacen desde el resentimiento que les corroe al advertir que la reina les desprecia, sentenció Jorge Javier Vázquez sobre el poder que adquirió la reina Leticia. Esta situación provocó que muchos busquen constantemente verla derrotada. Ha tenido que soportar tantos desaires que en medio de una familia política tan antipática y con tan poco escaso atractivo intelectual, lo suyo está muy cercano al martirologio. Para Jorge Javier, este cambio que se puede apreciar en la reina Leticia, siendo ella uno de los miembros de la familia real más queridos de España, es lo que la lleva a estar bajo el foco mediático. Leticia se ha quedado sin elementos que hagan tambalear su reinado y eso hace que todo lo que la rodea desprenda un aire muy cercano a la tediosa beatificación.